Buenas tardes país, esto es lo nuevo que se viene de la mano de Andy, DJ Producciones Quiero mandar un saludito para toda la gente de Moreno, para la gente de Salta y Jujuy Que dentro de poco vamos a estar por allá, nosotros somos Lola, Joa, Jailo, Jailo Con la palmita bien arriba y esto dice Esta noche me voy a la disco, me voy a olvidar de vos Solita ya no te necesito amor, no No lo sé ni por qué te lo digo, si yo ya no estoy con vos Mejor anda con tus amigos, yo para otro lado me voy Volteras, hago lo que quieras, me voy a la disco, yo la vivo a mi manera Volteras, tengo la medicina, me olvido de todo con las rondas de tequila Me dijiste que nunca me ibas a olvidar, me manda mensaje diciendo que tú volverás Anda con tus amigas, yo ya no te quiero más, ahora yo te digo chau chau Entro a la disco y yo te dejo a encontrar No dejabas de mí Y yo te miro porque vos me provocas, no me puedo aguantar Soltera, hago lo que quieras, me voy a la disco, yo la vivo a mi manera Soltera, tengo la medicina, me olvido de todo con las rondas de tequila Presentando lo nuevo, lo que vas a escuchar todo este verano, esto dice Mami, ponete la trikini que este verano te doy machaca Mami, ponete la triquini que este verano te doy machaca Machaca, 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 machaca Hace calor y en este verano las chicas queremos machaca Ay mami, hace calor y en este verano te voy, enseña cómo te va y así. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Y todos los solteros con las palmas arriba. Mi palma va a ser rio. Para la familia Correa. Esto dice. Este es el ritmo nuevo que te vengo a mostrar Para que te lo bailes hasta abajo y sensual Este es el ritmo nuevo que te vengo a mostrar Para que te lo bailes hasta abajo y sensual Machaca, 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 machaca Mueve la pata Machaca, 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 machaca Vamos a bailar este ritmo sensual Vamos hasta abajo que no aguanta más Estamos tomando, vamos a ferrear Que cuando se te va faltando pa' ver más Y todas las solteras me acompañan con las palmas Con las palmas arriba la figura de Crónica ¡A ver! Muchísimas gracias